¿Crees que Arzu sufre por mi muerte? Es tu esposa. ¿Cómo puedes creer que le degusto algo así? Me lee que estábamos a punto de divorciarnos. Si estuviera muerto de verdad, ella seguiría en la finca sin dudarlo. Hoy a las 3 y 30. La señora Ligie quiere hablar con usted. Ella ya no puede darme órdenes. Yo soy la señora de la mansión. Arzu no perderá el tiempo. Saldrás aunque enviudaste. Respétame a mí. Jamás me vuelva a hablar de ese modo. Porque si yo abro la boca, usted va a sufrir. Elif, segunda temporada en ATV. Elif, segunda temporada en ATV.